Y precisamente hablando de esta red social, un tiktoker en Colombia se hizo viral por realizar un hallazgo muy valioso en una de las fincas de Pablo Escobar. Este joven y sus compañeros parecen toparse con una especie de vasija incrustada en una piedra y después de lavarla descubren un anillo dorado y monedas antiguas supuestamente pertenecientes al capo. En la publicación alcanzó cientos de comentarios y miles de reproducciones, aunque no se sabe si todo se trató de un truco o qué va a hacer este joven con ese tesoro descubierto.